hola amigos cómo están una vez más nos juntamos ya estamos en la parte final de todo lo que es el front end del sitio así que vamos a arrancar esto va a ser bien cortito y en el próximo vídeo seguramente lo que lo que vamos a tocar son los temas los cambios nuevos que nos pidieron en argentina programa cada vez que finalizamos una nueva unidad tenemos que tener preparado algo así que en el próximo vídeo seguramente me voy a esplayar más con eso y lo vamos a hacer así que no se preocupen ya estoy al tanto de todas esas cosas y bueno vamos a hacerlos juntos como siempre si tienen alguna duda por favor mándenme en un correo al que está apareciendo ahora en pantalla y no duden en poner me gusta compartir el vídeo y hacer todo lo que ya saben que tienen que hacer y lo vienen haciendo en esta seguidilla de vídeos así que arranquemos con nuestro proyecto y la parte final que es el fuller en sí que se componen y fuller doy enter es como arrancar del principio así ahí estoy creando un componente estoy esperando que el npm lo cree y una vez que el mpm lo crea fíjense que me creo a las tres carpetas y lo agregó al lab módulo punto ts sí entonces o sea objetivo el app model punto ts entonces yo ahora acá en componen punto html digo bueno app guión fuller ahora sí cierro guarda los cambios y si todo sale bien como presupongo acá me aparece fuller works y me quedo dentro de la carpeta sí sí entonces me voy a fuller esto va a ser muy cortito yo no tengo mucha idea ya de furer es la parte de abajo donde pones tu nombre proyecto y demás así que hiper corto el código vamos a crear un div que tenga la clase row lo vuelvo a repetir no me importa lo creamos por el tema de bustra si creamos la etiqueta fuller o por lo menos yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma y voy a hacer un párrafo donde diga mi nombre y apellido hay una barra y le voy a poner argentina programa 20 22 para que quede registro de cuando se hizo y lo que sí le voy a pegar que queda muy lindo e imagino que debe ser es el loguito de copyright que sólo googlean lo copian y lo pegan voy a hacer otro párrafo también para decir buenos aires argentina guardo los cambios y podemos ver que ya me quedo acá abajo mi nombre el programa y la provincia y país entonces bien ya tenemos lo que es él el html nos vamos al css y hacemos lo siguiente primero decimos y le damos el fondo punto acá ahí está y decimos que va a tener un background de color guardamos los cambios y ahí quedó el color de fondo y para el fuller vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle que va a tener la letra un color fefe que es como un blanco mezclado con plata está bueno va a tener un tamaño de letra de 14 píxeles vamos a guardar los cambios para ver cómo queda ahí está no es ni blanco ni tampoco gris completo y voy a decir bueno display flex para poder mover el contenido flex guardo los cambios y fíjense que me quedo todo en una misma línea sin cosa que yo no lo había hecho así para eso voy a decir flex direction y voy a decir column que se ubica en columnas y entonces ahí me vuelve a poner el texto como yo lo tenía y le voy a decir que el texto me lo han ido aline al centro ahí está ahí me gustó mucho más ahora voy a hacer un truco viejo conocido que se llama box shadow este lo vimos en el en el vídeo anterior lo que quiero es darle un efecto que sobresalga un poquito que se note un poquito entonces voy a dar dos píxeles para el eje x 2 píxeles para el eje y que menos dos píxeles quiero que vaya para arriba ahí está 5 píxeles de difumación algo un toque sí y el color es este es un plata más oscuro si la letra es plata tirando blanco y el otro es más plateado ahí está pueden llegar a ver no sé por ahí a ver amplio acá pueden llegar a ver que queda como una sombrita como un escaloncito si ese va a ser el fuller así que bueno chicos eso es todo es así de sencillo muy rápido si ustedes quieren agregar más datos bienvenidos sean yo a mí con esto la verdad me alcanza y me sobra así que cualquier cosa dudas me consultan todo lo que es la parte del front end ya le hicimos quedan algunos detalles por corregir sí por supuesto creo que me falta ponerle a adaptarlo a boost trap esta parte de acá arriba que no lo había hecho lo voy a hacer en un próximo vídeo no se preocupen se los voy a mostrar después de esto sigue unas nuevas actualizaciones cosas que pidió argentina programa después de eso ya nos metemos de lleno con base de datos y tablas y todo eso así que tenemos para rato muchachos esta voz se la van a tener que aguantar por lo menos hasta finales de mayo que es cuando 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 por lo menos yo tengo que entregar y después de que entreguen los que tienen que entregar más tarde el proyecto también pueden escribirme así que no los molesto más practiquen practiquen mucho pero por sobre todas las cosas compartan el vídeo pongan me gusta dejen comentarios llénenme de comentarios la verdad me encanta un abrazo enorme gracias por haber llegado hasta acá nos vemos la próxima chao chao vamos a agarrar creamos el componente en sí se se ponemos componente que es la carpeta donde yo lo tengo agregado no es obligatorio ustedes pueden hacerlo en cualquier otra carpeta yo lo tengo agregado ahí por una cuestión de de prolijidad y voy a poner fuller que es lo que realmente es le damos enter y esperamos hasta que el npm construya este nuevo componente una vez que lo construye como lo acaba de hacer lo que vamos a ir a realizar es agregar los proyectos nos vamos a componente y me equivoqué puse component sin ese y acá con ese bueno voy a hacerlo por las malas porque no hay una forma prolija de eliminar entonces este que yo cree por error lo voy a hacer botón derecho del mouse eliminar eliminó borrar permanentemente y si nos vamos al proyecto ops que pasó error de compilación si entonces acá nos dice que el error se dio esto estos errores que aparecen en pantalla está muy bueno que lo sepamos leer si nos dice que en app component punto tss no encuentra la carpeta fuller entonces nos vamos a app component punto ts app component acá punto ts yo acá no veo nada que llame a lo que es el fuller pero que veo acá si veo que tengo el template en component punto html tengo component puntos ss entonces vamos a revisar todos estos me voy a a componer punto punto html acá yo tengo agregado el fuller sí porque lo había agregado y lo eliminó guardo los cambios y a ver si se corrigió el problema no todavía no se termina de corregir esto ya lo esperaba porque porque me dice que en app módulo punto tss acá está app módulo punto tss también está agregado entonces me voy acá y miren me aparece acá fuller component si este está mal eliminó esta línea y eliminó esta otra acá abajo guardo los cambios y si todo sale bien esto tiene que quedar así perfecto perfecto y y y y y